¿Qué es la capilla de San José del Morro? En el año 1700, ha pasado por grandes etapas de remodelación, por citar alguna, la más importante fue que todo el frente y el campanario se cayó a causa del terremoto de San Pacho, en el año 60 se destruyó toda, se desboronó, se nos vino abajo y bueno, con el esfuerzo de los vecinos de la zona, de la jurisdicción, se pudo levantar. Después tuvo otra intervención en el año 1999 y yo creo que la más importante es ahora hacer el ajuste en este momento, puesto que a consecuencia de algunos errores que se cometieron, hoy la tenemos en la capilla con muchos problemas, problemas de piso, de techo, de paredes, etc. Y es un momento justo para intervenir, intervenir y que algo tan importante para nosotros se pueda poner a valer y sea un testimonio más arquitectónico de la gran impronta colonial que tiene nuestra localidad, que es también ofrecer cultura, historia y turismo religioso para todos aquellos que visitan nuestra provincia. Muy feliz por esto, agradecer al gobierno de la provincia y bueno, se ha hecho justicia hoy en San José del Morro, en poner a valer nuestro símbolo máximo, que es nuestra capilla. Gracias. 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 Gracias.